Oye Tomás, precisamente hablando de la posibilidad que tiene el BASA de convertirse en sociedad anónima, ayer salió una noticia de Ramón Álvarez de Món, que habían por lo visto comentado en una asamblea de socios compromisarios que tuvieron hace poco, y te tengo que preguntar otra vez por el tema de que se rumorea, se comenta que Florentino podría estar pensando en convertir al Real Madrid en sociedad anónima o cambiar los estatutos o algo parecido. ¿Qué sabes de esto? ¿Qué nos puedes contar? ¿Es la idea? ¿Es el proyecto? ¿Nos beneficia? ¿Nos perjudica? ¿Cómo lo ves tú? No, el Madrid lo que está haciendo es que quiere cambiar los estatutos para que el Madrid sea de los socios y no pueda venir una empresa o un jeque a comprarlo. Entonces, a lo mejor venderían, ese 49% lo podrían vender a empresas para que aporten dinero, pero que sigan mandando a los socios. No digo que lo vaya a hacer, pero dice, para tener un estatuto es de que no pueda venir alguien a comprarlo entero. Precisamente eso es lo que está intentando el Madrid hacer con abogados internacionales y con americanos de Estados Unidos, hacer una forma de que, sin dejar de ser un club deportivo, nunca se pueden cambiar estatutos para que sea dirigido por los socios. O sea, que siga habiendo, sobre todo para que no lo pueda comprar una empresa. Ajá. Un jeque, un milenario o un ruso. Ese es el tema. Entonces, cambiar estatutos para que nadie pudiera comprar más del 49%. Ese es el tema. Eso es lo que quiere. Y están buscando la fórmula a ver cómo lo consiguen. O sea, que de momento no hay nada decidido, pero que la pinta tiene que va a ir por ahí. Sí. El Madrid dice, no, no es eso de Anónima. Yo creo que a la larga, a la larga, el Madrid ahora mismo con el estadio, con todo lo que ha hecho magnífico, puede ser el equipo mejor saneado del mundo. Pero a la larga, dentro de 20 años, me voy a quedar ahí 20 o 30 años, será sociedad Anónima. O sea, se la cotizará en bolsa. Como una empresa como el Madrid que no cotiza en bolsa, fíjate. Claro, es que, por otro lado, digo, a ver, porque siempre somos muy de proteger a los socios y todo esto, pero claro, el Madrid ya es algo mundial y tiene muchos millones de aficionados. Entonces, se hace raro que teniendo igual ingresos, gastos y todo esto, que no cotice ya como una empresa realmente. Claro, el Madrid sabe que sí. Es un riesgo siempre, pero el Madrid si cotiza en bolsa, siempre irá bien. Irá bien. O sea, una gestionada tal y como, fíjate, si ahora mismo el Madrid que ha hecho el estadio, ha pedido los créditos, en total 1.267 millones en créditos, al cabo de 30 años habrá pagado el Madrid por el estadio 1.900 millones, pero no son 1.900 millones de ahora, son 1.900 millones, 1.950 millones dentro de 30 años, que no son los 1.900 de hoy, que la gente tiene que ver eso. Claro, pagando los créditos, pagas 1.950, así que a lo mejor líquidas créditos antes y les sale mucho más barato, o no. Pero quiero decir que el Madrid con esto se ha hecho como, y encima ganando la liga, aspirando siempre a Champions, en cotizar en bolsa siempre sería cotizadísimo, porque es una empresa segura de que, fíjate, a nivel deportivo, la mejor gestionada de todo el mundo es el fútbol, de todo el mundo. Claro que, digo, si fuera una empresa de verdad, todavía sería, tendría mucho más valor porque sus acciones tendrían mucho más valor. Claro, evidente. Hombre, yo creo que al final nos favorecería mucho y sería un movimiento empresarial interesante, pero claro, a lo mejor al socio como que le echa un poco para atrás. Claro, sobre todo lo que temen, claro, es que llegue 2 millones de rusos y se digan, venga, vamos a comprar aquí el 51%, ponemos 3.100 millones y ya somos los del Madrid. Eso es lo que temen, ¿no? Y que te hagan una gestión desastrosa como la del Manchester United, octavo, que ya lo juega en Europa. Claro, cuéntelo con los amortizados. Hombre, menú desastre, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, te llegan dos ricos, fíjate, ahora te llegan dos ricos de Estados Unidos, de Texas, que están todo el día montando encima de bisontes, y te dirigen, y no tienen ni idea de fútbol, y ahora te lo hunden. O sea, lo mismo que te... Claro, al ser dueños, dos tíos con sombrero de al ancha y montados en un vaquero y saltando bisontes ahí por el Red Bull, te viene el compañero de Madrid y te lo coloca en octavo. Ese es el tema. Ya sé, porque además el Manchester, por lo que se dice, es que está dirigido de esa manera. Gente que no tiene ni puñetera idea de fútbol y que la van a liar, claro. Y ya la están liando. Dice, coño, si no tenéis ni idea de fútbol, ha visto lo que ha hecho el City. Cogete a Guardiola, cógete a a Bernstein, a Ferran Martín, lo que sea. Claro, gente que sabe. Gente que sabe. Y hablamos, votos por ir a pasta, pero esto lo dijimos nosotros. Coges a Mourinho o coges a gente de fútbol. Ahora, fíjate qué desastre de gestión que fichan a Casemiro, fichan a Varane, fichan a cualquiera. Fichan nombres. No hay ni un plan lo del Manchester United. Y fíjate, se han gastado ya mil y pico millones de euros. Tiraos. Tirados. Alucinados. Y el vecino de al lado, que es el equipo de Qatar, por lo menos ya hace 7, 8, 10 años aprendió. Fichó a Guardiola, fichó a Ferran Martín, fichó a Benistán. Digo, a gente del fútbol. Claro. Hay que hacer plantillas, cantera. Y queremos esto. Y escucharles. Ya sabes cómo son los propietarios del dinero. Ya que tengo yo el dinero, hago lo que quiero. Exacto. Pero no es así. No es así. Y es el marido, el miedo. Dice, por eso, no se convierte en sociedad anónima. Porque entonces ya cualquiera lo puede comprar. Exactamente. Ahí está. Yo creo que ahí el... Lo que pasa es que mucha gente no entiende por qué Florentino nos va a meter un poco por esa vía, yo creo. Porque a lo mejor no tiene esa visión empresarial. Pero Florentino dice, bueno, manteniendo un porcentaje de los socios, a lo mejor se puede hacer y no corremos riesgos. Pero en cualquier caso sería un cambio, un giro grande en la historia del Real Madrid. Sí, claro, claro. Lo que quiere decir es que nadie tenga el poder de poder hacer el Madrid. Lo que quiere hacer los estatutos es que gente capital privado que no obtengan el poder, ¿sabes? Definitivo, ¿no? De cambiar el Madrid. Es que mañana vestimos de negro. Pues no. Porque el 51% que son los socios, los socios por eso. Gente que no sea empresa, grandes empresas que lo dominen, dicen, no, el Madrid va a seguir vestiendo de blanco. Claro, porque te puede llegar un otro, pues lo puedes vestir de rojo. Claro, yo hago lo que yo hago. Una vez que la empresa estudia, hacen lo que quieren. Que ese es el problema de esto, ¿no? El Madrid está siempre bien. Así, con presidentes, con directivas, pero bueno, más o menos, con directores deportivos. Ahora no hay directores deportivos, pero está el director general, José Ángel Chante, está Juni Carapaz, el brother gigante florentino, con sus asesores, asesores y hacen las cosas muy bien, a que te llegue un fanfarrón, ya sabes, que tengo mucho dinero, y te coge, ya sabes, el rey de Borneo que tiene mucho gas y te lo compras en Madrid. ¿Y qué? Claro, y ahí has dejado al club, pues vendido realmente. Y nunca mejor dicho, porque ya no sabes qué va a ser del equipo. Pero bueno, en principio, te voy a hacer una pregunta, a lo mejor puedes sorprender ahora, pero en principio, Florentino, él quiere seguir, ¿no? Sí, sí, él quiere seguir, va a seguir seguro. Él, durante años, lo está buscando y dice, a ver si alguien coge la primera línea de fuego, está todo el día representando a Madrid con actos sociales, en el Bernabéu, que mucha gente no lo ve, en Valdebeva recibe gente, ha visto todas esas cosas. Cuando veis, el patrocinador del Madrid y sale ahí dando la mano y con fotos, pero hay muchas visitas que no salen en la web, que está todo el día ocupado. Claro, exactamente, yo por eso lo digo, más que él dirige a CS también. Claro, dice, pues cosas, todos políticos, empezarán muchas visitas, yo, te puedo decir que ha habido visitas de presidentes del gobierno, privadas, y se han reído bastante con cosas que han pasado, presidente del gobierno de países, y no han salido, y no han salido en buen pie, en nada. ¡Jolines! En serio, o sea, que tan internacional es el tema. Claro, y presidentes de altas, bueno, el presidente de la Oro, vamos a decir, hace unos años también, si no sale, ¿sabes? Y de mucha gente, que tú lo ves, ¿entiendes? Que lleva un trabajo por detrás que realmente no conocemos bien, bueno, pues mientras él quiera seguir adelante, nosotros encantados con ello. Oye, Tomás, te voy a pasar a otro tema interesante, hoy juega Mbappé, hoy juega, hoy no juega el Baris Sengerman, hoy juega Mbappé, ¿vale? Y todo el Madrid va con el Borussia Dortmund, evidentemente. ¿Tú crees, la primera pregunta, que si efectivamente el Dortmund elimina al PSG, vamos a tener anuncio inminente en breve? Y bueno, antes de eso, ¿crees que le va a eliminar? ¿Crees que te den opciones? Yo creo que va a pasar el PSG, aunque va a sufrir, cuidado, y es lo que tú has dicho, el problema de Mbappé, fíjate, lo digo ahora y lo he dicho siempre, es que no es un jugador líder, no se echa el equipo a la espalda, tú lo sabes, ha habido partidos contra el Bayern el año pasado, o contra el Madrid, cuando el Madrid remonta, pero con los tres goles de Benzema, el gran partido de la remontada, que Mbappé desaparece del campo, no es un líder, o sea, cuando hace falta dos líderes, él no aparece, él juega muy bien, cuando el equipo le da balones, y cuando... Atacan y ya recibe bastante, cuando no, el equipo le ataca, él lo baja a ayudar, por lo cual se queda a fundir en una esquina, que es un problema, entonces, si hoy interviene bastante, y busca a Mbappé, el PSG gana, ganará, como le marquen bien y no aparezca, cuidado, cuidado que gana, que pasa la dimensión al Dortmund, cuidado. En ese caso, entonces, la afición yo creo que celebraría, puesto que Mbappé, entiendo que a no mucho tardar, diría algo, ¿o cómo lo ves? Claro, hombre, anunciarlo dentro de cuatro días, le corren a borrazos, ya sabes cómo es, porque claro, yo no quiero anunciar cuando acabe la temporada de la liga, yo creo que, según todo, además sí que hay eliminado hoy, cuidado, y si pasa la final, después del 1 de julio, que es la final, si hay fiesta, si la ganara la final del PSG, pues lo anunciaría el 5-6-7, la verdad, puedo anunciarlo cuando quiera, porque hasta el 1 de julio, no puede ser Juego del Marí, yo creo que tardaría 10, justamente lo anunciaría, yo pienso, antes de irse a concentrar con Francia, justamente el día anterior. Probablemente antes de irse a la Eurocopa, ¿no? Claro, efectivamente, para que ya no hablo más, ahora hablo de Francia, yo creo que para eso, porque si no, tú sabes que todas las empresas de presa, con Francia va a ser lo mismo, va a fichar con el Marí, todo le va a hacer, además ya sabes que te preguntan, un francés, viene un coreano, yo le pregunto, parece que yo, como usted a mí no me lo ha dicho, y después viene un chino, después le va a preguntar a todo el mundo, claro, ya no te preguntes a los franceses, te van a preguntar todos, para apuntarse tanto, y salir en directo diciéndole, pregúntame a Mbappé, que ha fichado por el Marí, en China, y no, claro, entonces es un rollo que te preguntan siempre por ello, y ahora lo va a anunciar, lo más tarde posible, justamente antes de entrar con Francia, ¿sabes? Antes de un primer partido con Francia, antes de la rueda de la prensa, previa de un partido, en la concentración, porque si no va a ser todos los días lo mismo, es muy pesado. Y es muy pesado, de todas formas, esto por la parte de Mbappé, pero, y por la parte del Real Madrid, ¿tú crees que el Madrid vería bien, con buenos ojos, que Mbappé, cuando tú dices, aunque sea un día antes, de irse a la Eurocopa con Francia, lo anuncie, o sea, está bien, es correcto, Florentino lo ha hablado con él, oye, ¿cuándo tienes que decir o cuándo no tienes que decir? De manera, yo he oído por ahí que, de manera matemática, no se puedan enfrentar Real Madrid y PSG, es la única condición que habría puesto Florentino. Claro, claro, efectivamente no se puede enfrentar, tú lo puedes anunciar cuando quieres, hay una cosa, dice, Florentino dice, Florentino dice,